Me dejó pensando la frase que me acaba de decir, que ha perdido foco. ¿Está preocupado? No, estoy enfocado, he pedido foco respecto de la coyuntura política en general. ¿Por qué? Porque principalmente me estoy enfocando a mi libertad. Después de lo que he visto con Keiko Fujimori, en una audiencia en la que el señor juez ha tomado como válidos todas las acusaciones del señor fiscal y solamente ha dicho, sí Keiko tiene arraigo domiciliario, arraigo laboral, arraigo familiar, pero como la pena es muy alta, se puede escapar por los techos y al final decido... No, no, eso no ha dicho. No, no lo ha dicho. Lo que ha dicho es que hay una estrategia de obstaculación. Vamos a decirlo entre comillas. Claro, pero la caricatura puede sonar, digamos, a una distorsión de lo que ha dicho el juez. Bueno, vamos a decir... No he escuchado al juez, creo que todos... Miren, la audiencia se ha visto hasta en los chifas. No, de todas maneras. La audiencia TV es el canal más visto y, bueno, se ve también a través de... Es un reality de la criminalización de la política, ¿no? No, no, no. Lo que dice el juez es que existe un peligro de obstaculización. Dice dos cosas. Claro, pero... Y esto, digamos, se ampara en los chats, ¿no? Qué bueno. En la verticalidad. Sí, de ahí le quiero preguntar esto de... Eso es monstruoso, como se da cuenta, gente. La prostiprensa. Hay términos que creo que deberían, no sé, como corregirse, ¿no? O por lo menos disculparse. No, yo me puedo disculpar, pero yo quiero que sepas que ese es un chat privado y que el señor fiscal se ha encargado de hacerlo público. Bueno, ya es público, digamos. No, por eso digo, es un chat privado. Claro. Usted también tiene conversaciones privadas. Sí, pero yo no soy funcionario público. Yo tampoco. No, los congresistas me refiero. La frase no es de un congresista, es mía. Y tengo libre derecho a opinar. Que pueda pedir disculpas las pido abiertamente, estamos en una señal abierta y lo digo. Soy una persona noble y que puedo pedir disculpas. Así como también esperaría que el señor fiscal pueda pedir disculpas y el señor juez cuando nos han detenido cinco días privados de nuestra libertad, exhibidos con nuestro chalequito de detenidos. Yo tengo un buen nombre. Eso fue un exceso. Ese chaleco de detenido creo que... No, no. Y los cinco días... Seguro. Y los cinco días también fueron un exceso. Eso ya es discutible, digamos.